Felicidades, felicidades mi hermano Joder, que Dios lo bendiga en esta nueva etapa de su vida. Que el mundo tanta prueba, lucha, circunstancias adversas, hoy papá Dios lo bendice con este hermoso matrimonio. Muchas bendiciones, somos cegadores de vida, presentes en el matrimonio de mi hermana Jolly, de mi hermano Joder. Ya se viene la recepción hermano, ya se viene la recepción, pero volviendo nos tomamos con dos de la familia, volviendo hermano, volviendo. Gracias Señor por hacer mi sueño realidad, gracias Señor por hacer mi sueño realidad, gracias Señor por darme a mi esposa. Gracias Señor por hacer mi sueño realidad, gracias Señor por hacer mi sueño realidad, gracias Señor por darme a mi esposa. Gracias Señor por darme a mi esposa. Por eso te alabo, por eso te sigo Jesús de Nazaret, por siempre te serviré Por eso te alabo, por eso te sigo Jesús de Nazaret, por siempre te adoraré ¡Ay, ay, ay! ¡Somos heredadores de vida! Y queremos saludar de una manera muy especial Para mi hermana Cholanda y Yoner En este hermoso matrimonio aquí en la hermosa tierra de Boriaca ¡Aleluya! ¡Eh, eh, eh! Y has oído la recepción con toda la familia Y has oído las fotitos, hermano ¡Santo! ¡Eso! Y has oído la foto con toda la familia, hermano Vamos a salir un momentito para ponernos de acuerdo Para poder ordenar las vías Y para poder recepcionar a los recién casados ¡Eso! ¡Felicidades! Por eso te alabo, por eso te sigo Por eso te sigo Jesús de Nazaret, por siempre te serviré Por eso te alabo, por siempre te serviré ¡Ay, ay, ay! Y con supuesto somos cegadores de vida ¡Voy con su salida! ¡Felicidades! 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 ¡Ay! ¡Sándalo! ¡Dice! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡A ver! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Lefamos! ¡Tomamos la foto, hermano! Por eso te alabo, por eso te sigo, Jesús de Nazaret, yo siempre te serviré. Por eso te alabo, por eso te sigo, Jesús de Nazaret, yo siempre te serviré. ¡Dice! Por eso te alabo, por eso te sigo, Jesús de Nazaret, yo siempre te serviré. Por eso te alabo, por eso te sigo, Jesús de Nazaret, yo siempre te serviré. ¡Aleluya! Felicidades, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre, que ese amor sea para toda la vida, hermano, y ni aun la muerte nos podrá separar, porque después de esta vida vamos a gozar con el Rey, Aleluya, Santo.